Hasta el 31 de marzo, tienen los comerciantes y empresarios de la provincia comunera para hacer la renovación del registro mercantil. Por tal razón, la Cámara de Comercio dispuso de una sala virtual en donde unos asesores brindarán la ayuda necesaria a los comerciantes para realizar la renovación. Este proceso de renovación del registro mercantil va avanzando muy bien. En esta última semana que queda del mes de marzo, para los procesos registrales, los comerciantes de la provincia comunera están acudiendo en su momento para hacer las renovaciones del registro mercantil. Igualmente, recordamos a los comerciantes que están pendientes que en nuestra sección al socorro tenemos a disposición, aparte de la ventanilla donde les ofrecen atención permanente, un salón, una sala virtual que se compone de seis portátiles y tres asesores donde pueden de una vez pasar a hacer su proceso de renovación, del cual pues están, digamos que amortiguando menos tiempo en espera. La invitación es para que acudamos a tiempo, recordarles que el plazo se vence el 31 de marzo. Estamos trabajando en jornada continua desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, esperando pues a que los empresarios que de pronto no pueden asistir en sus horarios laborales que tienen generalmente. Nosotros en la Cámara de Comercio, el mediodía de 12 a 2 siempre lo hemos venido laborando e igualmente seguimos a disposición. También recordarles que quien no pueda de pronto acercarse a la seccional tiene a disposición la página www.camaradirecta.com para que puedan hacer esta renovación en línea. Igualmente el pago lo pueden hacer en línea también. Gracias por ver el video.